Hace tiempo que nuestras comunicaciones a través de terceras personas Te siento cerca y a la misma vez lejos Quisiera decirte tantas cosas Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que no quieres despedir ¿Qué has hecho? Si piensas en mí de cinco entre noches Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes de hacer que pasen los días Te extraño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Yo aquí que ocupo mi fantasía Sin ti mi cama te encuentro vacía Sabía que no olvidaría La manera en que te consentía Yo te lo decía que eres la nena mía Y tú siempre conmigo con la magia y manía Tulería Mis placeres los conocía Buscaba siempre forma Y me complacía porque sería Que el destino no separaría Pero si dos almas se quieren nunca se rompen la pilla Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puede olvidar Y que lo quieres de ti Yo soy tu caballero Maiko Guerrero Yo tengo de todo menos de tu amor verdadero Que se entera el mundo entero Te deseo y no te tengo pero Siempre te pretendo en mi mente te mantengo Tengo sueños intensos Que te como a beso Que te hago exceso Y me levanto con eso De tu recuerdo yo soy preso En donde lo hemos hecho Bajo el agua, en el piso, en la cama y en el techo Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puedo olvidar Y que lo quieres despedir Baby, seguimos viajando al mundo Con el House of Pleasure Tú sabes que tus favoritos son Xenchi y Maldi El Plan B Lunitune Predicador Durante Coast Y con la compañía que no para de contar dinero Pina Record